Y vuestros deseos son órdenes, muchos queríais el unboxing de Rose, el último disco de Jessie J, se lo hiciste llegar a mi hermano por todos los sitios. Y bueno, lo compramos hace tiempo, no hicimos el unboxing, pero bueno, vamos a ello. Estás en abril incluso, es que nos teníamos en las anteriores como coleccionismo, porque no esperaba yo mucha cosa en el booklet, pero a lo mejor sorprende, vamos a ver. Vamos a ver, la verdad que pesa bastante, porque además contiene, ya sabéis, el concepto del disco, son como 4 EPs, cada uno con su concepto, aquí viene el título. Está súper chulo. Pues, por ejemplo, Rose, Relacing, Obsess, Sex y Empowerment. Ese sería el concepto, cada uno de los EPs y cada una de las canciones siguen un poco lo que es ese rollo. Que además define un poco a Jessie J, Rose es el nombre de su madre, lo dedicó también a su madre del disco. Oh, qué chulo. Y pues decidió hacerlo así, con cada letra, una inicial de algo que yo creo que define un poco la vida de Jessie J, es un álbum muy personal. A mí, bueno, me gusta la Jessie J más comercial, más popera, pero es algún, pues, bueno, yo creo que sirvió de ayuda a ella para sacar muchas cosas que tenía dentro. Es muy personal, muy íntimo. Y veremos que después de esto, qué viene de Jessie J, porque la verdad que su carrera ha tomado un rumbo como muy diferente a lo que venía haciendo al principio. Yo creo que es un disco también muy experimental, donde abraza un poquito los sonidos más urbanos también, de alguna manera. Se podían escuchar algunos elementos del trap, pero también bastante clásico en otros perfiles. Yo creo que es un disco muy bueno y, bueno, Jessie J es que tiene una voz que donde la pongas brilla, ¿no? Excepcional. Y bueno, este disco fue publicado en China porque arrasó en China en ese programa en el que estuvo y, oye, lo publicaron allí, pero en el resto del mundo no se ha publicado. Así que, bueno, nosotros somos afortunados que tenemos familiares en China. Ha lanzado recientemente una colaboración con Don Diablo, Brave, Get It, en las redes sociales. Bueno, que nos vemos en próximas semanas. ¡Gracias!